Pero acá en El Salvador, siempre nos han acostumbrado, y lo voy a decir, porque allá en mi pueblo de donde soy originario, se dice que todavía tenemos en El Salvador cerebros carcomidos por los sopes de la ignorancia. Esos sopes que ocupan los poderes fácticos para mantenernos en la ignorancia, pues con la primera infancia, hoy sí, estos van a ser las generaciones del futuro. Generaciones que además de educación, van a tener salud, pero lo más importante son valores y principios que se han perdido. Solo en las iglesias lo tenemos, en la familia lo tenemos. Hoy sí estamos preparando a las generaciones para un futuro mejor del Salvador. No perdamos de vista ese maravilloso punto al que tenemos que llegar. Alguien mencionaba a los niños con discapacidad. No es lo mismo atender a un niño que va con su desarrollo infantil bien, y que se enfermó, a un niño con discapacidad. Un niño que no puede hablar, un niño que no puede movilizar sus miembros. Y algunas veces un niño que no puede ni ver. No es lo mismo ver llegar a una madre con un niño en estas condiciones. Debemos garantizarle una salud con especialidad. Entonces, es momento de hacer reflexiones. No voy a tocar más temas de salud, porque prácticamente se ha discutido en esta asamblea todo lo que se puede hacer. Debemos comprender que invertir en la primera infancia es cambiar la vida de los niños. Es también acortar esa brecha de desigualdad y de pobreza. Nosotros estamos claros. ¿Qué debemos de hacer? Por último, quiero decir que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. Ni mucho menos lo que el corazón no siente. Hoy es el momento de apoyar a nuestros niños y niñas salvadoreñas. Por último, felicitar a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, por liderar la política de Crecer Juntos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Muchas gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas diputados. Buenas tardes a los ministros que nos acompañan. Buenas tardes al pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Esta tarde, no me dirijo a...